Yo me levanto con algunos gritos, mis compañeras, diciendo que había gente en la casa. El chico estaba arrodillado en su cama, queriendo meter las manos también por la fábora. Estábamos todas muy shockeadas, la jornada no pudo seguir. Una de las chicas se levanta porque siente una mano en la cola, digamos. Y no nos daban el nombre hasta que dijeron, bueno, sí, se llama Josué Romero. Había comenzado un encuentro de mujeres llamado Yanasa, en el cual se invita a docentes del NOA a participar de este encuentro. También invitadas de Brasil que han venido, gente que trabaja de grupos independientes de teatro hace 25 años, 28 años. Después el día sábado vemos que llegan cerca del mediodía un grupo de chicos. O sea, nunca nos preguntamos de dónde era ni nada, porque calculamos que vienen con algún docente, porque son las casas que se dan para hacer algún, no sé, reunión, universitaria. Yo me levanto con algunos gritos, mis compañeras, diciendo que había gente en la casa. Bueno, salimos corriendo, salimos corriendo todas. O sea, quedó un par, digamos, en la casa donde estaban muertas. Y cuando llegamos a la otra casa, nos damos que también había pasado esta persona por ahí. Y una de las chicas se levanta porque siente una mano en la cola, digamos. Entonces ella, claro, estaba dormiendo bombacho, digamos, la sentida de la mano. Entonces ella cuando se da vuelta, lo ve, lo ve y se queda paralizado un rato mirándolo y lo ve como estaba vestido. Como el chico se queda mirándola y sale sin ningún tipo de, no sé, nada, sale tranquilo él de la habitación. Entonces ahí una de las chicas también se levanta y dice que sí, se había visto también ella. El chico estaba arrodillado en su cama, queriendo meter las manos también por la fábola. Y ella dormida y pide el dibujo, o sea, hace esta acción, como diciendo, no me hiciera sábana, pero porque estaban durmiendo, digamos. Y ahí la que estaba al lado se despierta. Entonces la que estaba al lado logra ver a este chico, digamos, pero también esto, el miedo, como, nada, paralizado. Y de ahí el chico se va así, con total impunidad, se va de la casa. Fueron las docentes quienes salieron, fueron las primeras en ir a la casa de estos chicos. Y cuando ahí pedimos que salgan todos. Y había uno que no salía. Y uno dijo, vos también vení. Entonces cuando salen, lo reconocen las chicas y dicen, vos, vos has ido, vos has ido. Y la otra que estaba en otra casa dice, sí, él es, ¿qué pasa? Nosotros somos de la Franja. Entonces, bueno, bueno, los profesores dicen, bueno, ¿quién está el profesor a cargo de ustedes? Porque estas casas tienen que venir con un profesor a cargo. No, no, nosotros no tenemos profesor a cargo. Ah, ¿y cómo consiguieron la casa? No, nosotros nos prestaron. Ah, no pagaron. No, no, nosotros no pagamos. O sea, estaban en estado de ebriedad, quizás por eso nos dieron tanta información, yo creo. Entonces, bueno, también ahí fue, ah, ustedes son de la Franja y no nos van a decir a nosotros, no nos van a dar el nombre de este chico. Y empezaron a decir, bueno, no digan que somos de la Franja y nosotros le damos el nombre. Entonces estaba el chico ahí pobre que también estaba evidentemente borracho y no nos va a dar el nombre hasta que le dijeron, bueno, sí, se llama Josué Romero. Lo sacan a este tipo de este lugar. No puede estar acá con nosotros. Cuando llegamos a la policía, como alzaron destacamente, dicen, no pueden hacer denuncia. Esto es lo primero que nos dijeron, no pueden hacer denuncia. Bueno, queremos dejar que el hecho pasó. Bueno, pero tienen que estar las chicas que fueron tocadas. ¿Entendé? Y las chicas que habían sido tocadas no estaban en ese momento, ¿por qué? Porque las docentes encargadas de este evento fueron las que tomaron toda la posición y se fueron ellas a hacer la denuncia como encargadas del evento. Aljiró también estaba en una de las casas, que llegó el mediodía el domingo, y nosotras nunca se nos acercó a nosotras. Ya sabía de todo esto y no se nos acercó a decirnos nada. En la carta pedimos que se dé una explicación de cómo ellos iban ahí. Bueno, ese expediente, que es el expediente 1330, ese expediente tiene que ser seguido, o sea, es seguido por las docentes y por nosotros también. Ese expediente tiene que llegar a Aljiró. Cuando ese expediente llegue a Aljiró, bueno, ahí se va a tomar una medida. Lo que ha sido muy sorprendente que suceda ahora en este marco de lo que está sucediendo en lo que es universidad, que es un hecho que ha pasado con docentes de la universidad, con estudiantes de la universidad, en las instalaciones de la universidad. O sea, no es que queda fuera, que ha pasado acá en el parque, no, está dentro de la universidad, entonces como que no nos pueden venir a patear, chicas no han pasado dentro de la universidad. De eso tienen que hacerse cargo la facultad. Porque gracias a esto han aparecido dos chicas más que han contado un hecho que ya tuvieron con este muchacho, que no es algo aislado. Y bueno, me parece que esto sí es importante, porque gracias a un hecho que se da a conocer, se empiezan a conocer mismos sobre la misma persona, como para evitar también futuros. FUTURAS! 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 FUTURAS!